Y cuando los jugadores están afuera empiezan a salir todas acá las chicas diciendo cosas, ¿viste? Obvio, cuando el gato no está, los ratones se divierten. Y bueno, y así se hacen famosas y cotizan mejor. ¿De una? La piba lino. Bueno, piba, escuchá. Capitaneada por el implacable Juan Román Riquelme, la dirigencia del Ceneice oficializó la llegada a boca del ex arquero de la selección nacional. Hablamos, claro, de Sergio Chiquito Romero, quien ya desembarcó en su nuevo club, siempre custodiado por su aguerrida esposa, Eliana Garzio. Tal es así que la experimentada botinera arrancó marcando su territorio y de movida mandó a freír churros nada menos que a Víctor Blanco, presidente de Racing Club, en el que se formó el arquero, quien se mostró desilusionado por la decisión de Romero de ir a boca. Antes que nada, yo quiero... No, 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 no. A mí nadie me dice puta, ¿eh? No, no, no. ¡Vamos, vamos, vamos! Indudablemente es el regreso del año para el fútbol argentino, vuelve Chiquito Romero. Dio el sí, se realiza la revisión médica y será arquero de boca. Aterri, maestro. Estamos hablando de un muy buen arquero para la selección y un arquero discreto para el fútbol de los clubes. Cuidado, ¿eh? Pero ganó dos torneos en Manchester. Te va a agarrar Liliana Garci y te va a... Liliana Garci responde siempre. Fíjate. ¿Cómo tomaste que los piropos que le tiró Rihanna por Twitter? Cuando vi que había más fotos de ella con él que mías con él, no, 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 no. ¿Querés más? Chiquito Romero, su pareja famosa, Garci y la banca, cada vez más fuerte. Ajá. Chiquito Romero, nuevo jugador de boca. Olé en dos días. Los diez escándalos de Liliana Garci, la mujer de Romero. ¡Qué tal, Juan! Observá. Porque Liliana y Alcún son de la misma zona. ¿Eh? Son de zona sur. Sí. La luz, toda esta historia de que se conocían de chicos. ¿Eh? De que habían sido novios. De que habían sido novios. Piripipi, piripipi. Que ya lo había iniciado. ¿Qué? Hola, Liliana, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No, no, no. No, perdóname, Laura, yo puedo hablar con vos. Sí, abre. Yo puedo hablar con vos y con cualquier persona porque no le debo nada a nadie y no tengo a quién ocultarme. Puedo hablar con vos tranquilamente, no sé si vos podés hablar conmigo. Como dirían, en el barrio se podría todo. Romero. Según Chiquito Romero, que firmó contrato con Boca por dos años, el más grande de Argentina es Boca. ¿Pero por qué no se van a la mierda? Chiquito Romero es surgido de las inferiores de Racing. Sí. Ah, mira. Fue operado en marzo. ¿Y dónde viene a ser la recuperación en la Argentina? A Racing. Cae miseria, chico. El club más grande de la Argentina y vengo a demostrar que estoy preparado para este arco. ¿Qué le contesta? Vino entreno en Racing. Racing. Lo homenajeó en una cancha que se va a su nombre. ¿Se cerró las puertas del club para siempre? No te digo para siempre, por lo menos por un tiempo largo, sí. A cruzarlo de dos. La furia de Eliana Garcio ante el enojo de Racing por la llegada de Chiquito Romero a Boca. Apá. Basta de mentiras. En Europa, 15 años. Propuestas para venir a Racing, cero. Sí, señores, cero en 15 años. Esa es la verdad. Arrancó la era Eliana Garcio en Boca, señoras y señores. Volvió Eliana Garcio al país. Revivió el chimento. Florece la farándula. Sonríen los cronistas. Claro que sí. ¡Miren! No siempre marcás esto de que sí es un punto por cada cosa. Te aclaraba y creo que el jurado piensa lo mismo. Lo que pasa es que es una cuestión de gustos. Yo no sé qué le gusta a cada uno. Los tendría que invitar al ensayo y que me digan si les gusta lo que voy haciendo o no. Y además... No voy a hacerle una crítica a ustedes, chico, porque ustedes tienen el espejo. No hace falta que yo la critique, ¿no? ¡Qué personalidad que tiene! De esta manera, estamos en condiciones de afirmar que si bien Romero todavía no salió a la cancha, ya estalló el primer bolonqui de su adorable media naranja. Un clásico accionar que se renueva con las ínfulas intactas a fin de defender los intereses del abnegado chiquito. Es decir, si arrancamos así, imagínese, Doña, lo que se viene con el regreso de Gercio a estas pampas. Al lado de Gercio, chicos, la esposa de Di María, Heidi. Tini está festejando. Ahora tienen con Gercio. Se olvidan de mí. Un rato me dejan tranquila, chicos. Bueno, acá estamos contentos. Se nos hace agua la boca. Mirá, te digo la escena que yo vi cuando él estaba operado de la rodilla. Acá el productor me dice que fue en marzo. Que lo operaron de la rodilla, lo vi en la peluquería los dos. Sí. Él con muletas, como podía, cuidando a todos los nenes porque tienen como cuatro hijos. Y ella le decía, tomá, le tiraba así de uno a los bebés. Y él atajando a los bebés para que ella se haga el cabello. Sí. Bueno, eso le pidió en él. Claro, porque él es arquero y ella. Vos ves que no entendés lo que es una esposa negada que hace que su marido, que está recuperándose, siga entrenándose. No, no, no era esa la escena. La escena es, ella es una reina y él va detrás, como corresponde, atendiéndole a los chicos, ayudándola para que ella esté divina. Una mujer empoderada, querido, que sale a defender a su marido cuando es necesario. Para que...